Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial en esta oportunidad te voy a mostrar como cambiar el fondo de escritorio de tu computadora o laptop en Windows 7 bueno, en realidad funciona para Windows 8 y Windows 10 también pero en este caso el video tutorial está realizado en Windows 7 bueno, para comenzar, si yo deseo cambiar mi fondo de escritorio simplemente selecciono clic derecho, entro a Windows, clic derecho y voy a personalizar luego de personalizar, vengo a fondo de escritorio clic y me muestra varios fondos de escritorio por ejemplo, si yo deseo, lo cambio por este fondo de escritorio y automáticamente se va a cambiar, por ejemplo, aquí tengo esto ya lo cambia, por ejemplo, quiero cambiarlo a este fondo también lo va a cambiar o si deseo, puedo hacer transiciones entre fondos puedo hacer que el orden sea aleatorio o que cumpla el orden y aquí como puedes observar, cada 10 segundos cambia aquí por ejemplo tenemos 3 videos bueno, no 3 videos, 3 imágenes y aquí tienes por ejemplo esta imagen y luego se va a transformar para la que sigue, la que muestra aquí y luego la de aquí puedes hacer que sea cada 10 segundos o cada 30 segundos, o cada hora, etc puedes hacer que la posición de la imagen sea un relleno se puede ajustar a la pantalla, puede expandirse, puede hacer un mosaico centro, etc luego, ¿qué más tenemos por aquí? si tú no deseas que sea una imagen simplemente selecciona la educación de la imagen y que sea fotografías con mejor clasificación ¿qué quiere decir? que son fotografías que la gente más utiliza en Windows por ejemplo, yo quiero que sea de flores por ejemplo, ya tienes de flores a lo mejor deseas una transición que sea de pingüinitos a flores o de flores a pingüinos después de 10 segundos se va a cambiar el fondo va a ir cambiando el fondo ¿ves? aquí ahora ya tenemos el de pingüinos y si no deseas, por ejemplo puedes utilizar lo que son los colores sólidos por ejemplo, quiero que sea plomo amarillo, verde, azul, celeste, etc estos son los colores sólidos a personas que les gustan los colores sólidos y no lo que es las imágenes ahora, si deseas, también puedes elegir aquí, por ejemplo he colocado una ruta para examinar que son las miniaturas yo, por ejemplo si deseas seleccionar todo clic en seleccionar todo o si deseas deseleccionarlo borrar todo yo, por ejemplo, creo que salga de estas dos miniaturas en 10 segundos aquí, por ejemplo lo he colocado en el centro puedo colocarlo como mosaico para que se muestre en toda la pantalla puedo expandirlo para que se vea en toda la pantalla o lo puedo ajustar a la pantalla o si deseo como relleno en este caso se ve mejor en centro y puedo hacerlo cada 10 segundos aquí, después de esta imagen me va a saltar lo que es esta miniatura que es como acotar un link con Google y luego me está mostrando como agregar administradores a una página de Facebook y si deseas por ejemplo puedes seleccionar otra ruta por ejemplo tienes la ruta de videos la ruta iconos y simplemente le das clic a aceptar y ya te muestra todas las imágenes que se muestran en este lugar yo por ejemplo lo deselecciono y quiero que salga por ejemplo el logotipo de Facebook y el logotipo de Google Plus y ya se ha guardado el tema aquí se ha guardado el tema fondo de escritorio y ya tenemos dos temas tenemos el de Facebook y el de Google Plus por ejemplo acá lo he puesto para centro yo deseo que se vea de una forma de un mosaico se puede ver en mosaico etc no puedes rellenarlo los fondos si deseas cambiarlo simplemente entras nuevamente a la ruta que tú deseas yo en este caso deseo que se vean las miniaturas y clic y ya se guardan las miniaturas aquí tenemos las miniaturas de los videos las miniaturas y aquí tiene ya las miniaturas de los videos entonces selecciono lo de selecciono selecciono aquí y luego selecciono acá y puedes ver la posición de la imagen y en este caso le voy a colocar centro si por ejemplo puedes guardar los cambios aquí tienes un tema ya guardado simplemente le das doble clic y entras es un tema que ya se ha guardado guardar tema y le pones un nombre al tema por ejemplo fondo nuevo fondo nuevo fondo nuevo y guardas el tema y ya está guardado tu tema y puedes acceder cuando tú deseas por ejemplo tienes acá otro tema que es el de Windows 7 tienes acá otro tema lo seleccionas y ya tienes el fondo de tu tema ya listo por ejemplo si quieres seleccionar otro tema tienes el color de ventana varias cosas si por ejemplo quieres acceder a una imagen más sencillo simplemente vienes a la miniatura y lo seleccionas seleccionas que imagen quieres cambiar por ejemplo esta clic derecho y le das a establecer como fondo de escritorio y ya se ha establecido como fondo de escritorio rápidamente esas son todas las opciones que tienes para cambiar un fondo de pantalla en Windows bueno eso es todo por el video tutorial espero que te haya sido de mucha utilidad si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video una manito arriba que me ayudará muchísimo pero continuar haciendo más video tutoriales de Windows y no te olvides de suscribirte al canal subo video tutoriales todos los días para ayudarte a emprender un negocio y a la aprendizaje de las herramientas de tecnología de la información para enseñar a tus alumnos si eres un docente ¿no? bueno eso es todo por el video tutorial no te olvides de compartirlo en las redes sociales nos vemos hasta el siguiente video tutorial un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo